Y bien, el día de hoy muchas gracias por aceptar la invitación aquí para que nos platique Luis Alberto Villarreal sobre este primer informe de gobierno. Once meses de trabajo que parecieran años, porque bueno, pues ha sido interesante el avance, la propuesta y sobre todo algo que es importante rescatar y resaltar mucho, que es precisamente el saberle menear aquí en la tole. Entonces, digo esto de un modo muy coloquial porque él ya ha sido presidente, porque él ya ha estado en muchas partes donde nos da la posibilidad, imbuido en este tema de la administración pública, nos da la posibilidad aquí en San Miguel de Allende de ver que las cosas se pueden hacer rápido y bien y que las cosas van avanzando y que bueno, pues más allá de estarse quejando y decir que no nos llegan y que va a estar difícil y que es un mal año, las cosas han estado fluyendo bien para San Miguel de Allende. Y antes de que nos platique y nos diga Luis Alberto Villarreal, porque hay mucho que presumir, aunque haya gente que igual ya sabe siempre diga que no, pues lo que se ve, dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta y creo que las cosas van muy bien Luis Alberto. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo sientes a San Miguel de Allende? Pues mira, yo estoy muy contento y muy entusiasmado, muy confiado en el futuro que le vamos a dar a San Miguel de Allende. Yo resaltaría tres cosas. La primera es la confianza de la gente a través de su participación. En el programa PAR, que es este programa de acción renovada, de participación, tenemos más de 70 obras y acciones en donde los vecinos están absolutamente involucrados en la construcción de su calle, de su plaza pública, de su cancha, de la barda perimetral de la escuela, del patio cívico, en fin, distintas obras en donde el ciudadano pone o la mano de obra o pone el material. Eso solamente se puede, Jorge, cuando hay confianza del ciudadano con el gobierno y cuando hay un gobierno cercano con el ciudadano. Todos los viernes, por lo menos, y yo quiero aprovechar para agradecer a TV Independencia, porque todos los viernes estamos yendo a las comunidades rurales y también por la tarde a las colonias. Y ponemos el ejemplo a los menores, los papás y el gobierno, pintando, arreglando el espacio público, recuperando espacios públicos para la gente. Dos, va a ser un gran año para San Miguel de Allende, porque habremos de construir la obra de infraestructura social más importante de la historia de este municipio. El campus UNAM es una realidad. Empezamos la próxima, en unas semanas, el gobernador, el rector y un servidor con la primera piedra y el próximo año estaremos abriendo las puertas de una universidad, y no cualquier universidad, ocho carreras, posgrado, preparatoria, eso es lo que le vamos a dejar a nuestra gente. Ya inauguramos una primaria para 1.200 nuevos alumnos, una secundaria también para 1.200 nuevos alumnos, una preparatoria pública, el CETAC también, para 1.200 alumnos. Hemos invertido en educación, porque yo estoy convencido que solamente con educación se puede tener un pueblo libre y solamente un pueblo educado es capaz de ser un pueblo competitivo. Y ahí es como vamos a reconstruir el tejido social. Y si a eso le sumas 80 talleres culturales en donde damos teatro, música, danza, ballet, en fin, estamos trabajando en lo más importante que es la reconstrucción del tejido social a través de la cultura, del deporte, del arte y de la educación. Y tercero, vienen obras de infraestructura muy importantes. Pasado mañana, en el marco de mi primer informe, vamos a arrancar la obra de vialidad más importante que se ha hecho en San Miguel de Allende, que es este paso a desnivel soterrado de la salida a Celaya para resolver un problema de tráfico y de movilidad de la ciudad. Es una inversión superior a los 240 millones de pesos, más el puente de la Cieneguita, más avenidas que estamos haciendo como Avenida Guadalupe, en donde además, debo de decirte, los vecinos de Avenida Guadalupe están cooperando con una parte de esta obra. Son 29 millones de pesos la calle y el portal que vamos a poner de Plaza Guadalupe y los propios comerciantes ya juntaron prácticamente su 10%, ya nos dieron 2.2 millones de pesos. ¿Por qué hay confianza? Entonces, yo entiendo que de pronto haya opositores que están muy incómodos con que vayamos a hacer estas obras de gran calazo, pero en realidad no nos preocupa y le voy a decir por qué. Porque si hay un municipio verde en el país es San Miguel de Allende y si hay un presidente comprometido con la sustentabilidad, soy yo y lo digo modestia aparte. Mira, estamos construyendo el acuaférico para dejar descansar los pozos de la parte alta de la ciudad y poder garantizar calidad y abasto de agua en la parte alta de la ciudad. El próximo año, ya tenemos nuestro dinero, vamos a reconfigurar la actual planta de tratamiento que hoy limpia 80 litros por segundo para que pueda llegar a 125 y vamos a construir una segunda planta para que podamos llegar a 250 litros por segundo. Llevamos más de 80 bordos desde la Márgara hasta los Picachos. A partir del primero de enero, aquí en San Miguel le vamos a decir, aquí no, al plástico, al unicel, a los popotes. Estamos comprometidos con las siguientes generaciones y hemos sembrado 30 mil árboles este puro año. Esos son compromisos de verdad. Estamos rehabilitando nuestro Parque Juárez, que es el pulmón de la ciudad y que lo estamos interviniendo, un parque que el doctor Jesús Hernández Macías, siendo alcalde y el presidente Porfirio Díaz le hicieron a la ciudad para el centenario de la independencia de México y este año vamos a inaugurar este Parque Seferino, que lo que va a permitir es el cocimiento de esta otra zona de la ciudad, de las colonias, con el centro histórico La Aurora, Allende, Santa Cecilia, Montes de Loreto, Pancho Villa, con obras de espacios públicos dignos, bonitos, como la gente se merece para que sintamos todos, no importa en qué parte del municipio vivamos, el orgullo de ser sanmiguelenses. Eso es lo que estamos haciendo y pues por supuesto estoy contento, estoy muy motivado, muy seguro de que vamos por la ruta correcta y de que en un año podremos decir, si Dios nos presta vida, que tuvimos un gran año de obras importantes para San Miguel Leyende que ya mencionaba yo, tanto en materia educativa como en materia de infraestructura urbana. Muy bien, como cualquier estadista lo sabe principalmente, bueno pues la salud y la salud comienza por esto, por conservar correctamente los espacios públicos y sobre todo estar atrayendo más y más a la salud a través de este proyecto de agua, porque sin agua las sociedades simplemente se mueren, presidente, bien en este sentido y creo que esto va a traer un momento interesantísimo en este pueblo de desarrollo que está convirtiendo San Miguel Leyende avanzando, así esta zona del estado, esperemos que así sea el crecimiento también y que cuando llegue un momento en que tenga que conurbarse con Dolores Hidalgo, que no lo vemos tan lejos. Bueno y que ya anunció el gobernador el bulevar de San Miguel Leyende a Dolores Hidalgo, en este potente corredor turístico en donde está Totonilco, en donde están inversiones muy importantes de viñedos que se han convertido en un extraordinario producto no solamente de San Miguel, sino de la región y del estado de Guanajuato y eso está generando empleos. Fíjate que a pesar de cómo está detenida la economía nacional y de que la mayoría de los destinos turísticos le están batallando, aquí en San Miguel Leyende podemos decir que vamos muy bien. Y te voy a poner un ejemplo, del 2% que se cobra de hospedaje, nosotros llevamos un 17% más comparado con el año anterior. Eso quiere decir que la gente sigue viniendo a San Miguel Leyende y están llegando inversiones muy importantes. Aquí en esta zona, que es una zona muy popular, le estamos cambiando totalmente la identidad a la zona. De ser colonias en donde la gente se sentía relegada y olvidada, hoy les estamos pintando fachadas, más de 4 mil fachadas en la zona conurbada, mil en el centro histórico, les estamos trayendo cultura. Pero también aquí viene ya una inversión que es el Hotel Pueblo Bonito, que es un hotel que está en Los Cabos, un hotel de gran turismo. Se está también construyendo el Cleviá y se va a iniciar a construir el JW Marriott. Esto solamente sucede cuando le das confianza a los inversionistas y cuando el municipio trae un buen ritmo en materia de desarrollo económico y de crecimiento. Esto sin contar que se está vendiendo bien la segunda etapa del parque industrial y que viene una tercera etapa también del parque industrial. Pareciera como que estábamos hablando de otro país y a lo mejor sonamos muy presumidos, pero tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Ya lo creo y sobre todo, bueno, pues en este sentido, San Miguel Allende se cocina aparte. Ya en alguna ocasión platicando con políticos, con estadistas, con gente de a pie, la coincidencia es amplia, sobre todo porque cuando existe una visión, cuando alguien, Luis Alberto, dice aquí tiene que ser una ciudad patrimonio del mundo y esto va a atraer desarrollo, se va a convertir en un polo principalísimo de desarrollo en turismo, porque aparte, bueno, la ciudad es hermosa, aparte el clima es sensacional, caminar por las calles del centro de San Miguel de Allende es un lujo, es un gusto maravilloso, pero todo esto no sería posible sin una visión y la visión se tiene, es decir, de aquí a la conclusión de este trienio, ¿dónde ve Luis Alberto Villarreal a San Miguel de Allende? Pues yo lo veo consolidado como un destino turístico, con desarrollo económico, con oportunidades educativas, culturales, una ciudad segura y en paz, le estamos batallando a nivel nacional y a nivel estado fuerte con la seguridad y no es la excepción San Miguel de Allende, pero estamos haciendo inversiones muy importantes, mira, por ejemplo, hoy el 100% de la red de alumbrado público del municipio, no solamente de la ciudad, sino también de sus 540 comunidades, es 100% LED, Jorge. Somos la única ciudad de México, el único municipio de México 100% LED, porque hay ciudades como Querétaro, que la ciudad ya es 100% LED, pero el resto de las comunidades rurales de la capital queretana no cambiaron la red de electricidad. Esto, además de ahorrar energía, contaminar menos, comprometernos con la sustentabilidad, también ha hecho que tengamos mejor alumbrado público para la seguridad. Hoy tenemos una cámara de videovigilancia por cada 340 habitantes, somos la ciudad más videovigilada de los 46 municipios del estado de Guanajuato y vamos a llegar al cierre del año con una cámara por cada 121 habitantes. Después de San Pedro en Nuevo León, seremos la segunda ciudad más videovigilada y esto implica inversión, implica tecnología, implica una apuesta decidida a la seguridad de los sanmiguelenses para que podamos seguir teniendo desarrollo social, desarrollo económico. Hoy tenemos 61 comités del bien y del orden en colonias, en fraccionamientos, en lugares donde hay alta incidencia delictiva para con los vecinos coordinarnos y poder ir generando políticas públicas que nos permitan la reconstrucción del tejido social. Tenemos cuatro veces más patrullas que antes. El día de mañana, por ejemplo, le vamos a dar la bienvenida a 21 nuevos policías que ya concluyeron su academia. Todos los que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública tienen acreditados sus exámenes de control y confianza sin excepción y el día de mañana también les vamos a entregar las bodycamps a nuestros policías y a nuestros tránsitos. Así que ellos van a grabar todo lo que hagan, así que se van a tener que portar bien, pero también el ciudadano que muchas veces acusa al policía que el policía fue prepotente, etc. Pues ahora va a haber la evidencia de si efectivamente el policía se pasó de la raya o fue el ciudadano el que le faltó el respeto a nuestros cuerpos de seguridad pública. Interesante esto porque la autoridad se respeta, así de simple. Porque eso es lo que se perdió. Se le perdió el respeto a la policía, nos perdimos el respeto entre los vecinos, nos hemos quedado callados, a veces vemos que alguien está haciendo algo mal y no decimos nada para no meternos en problema y todo esto ha ido degradando a la sociedad mexicana hasta extremos escandalosos como las situaciones de violencia y de delincuencia que existe a nivel nacional. Y nosotros tenemos que empezar a cambiar desde la propia actitud del propio vecino y tener cuerpos a los que les exijamos respeto, pero que se dejen también y que se hagan respetar predicando con el ejemplo. Todas las sociedades exitosas son las sociedades que están pegadas, déjame decirlo muy coloquial, como muéganos, que van juntos. Y bueno, pues el catalizador precisamente siempre es eso, la confianza hacia su autoridad y la confianza hacia el gobernante. Vemos aquí en San Miguel de Allende que la gente confía en Luis Alberto porque ya hay la experiencia y porque las cosas están ocurriendo, simplemente que no hay en este momento quien no tenga la evidencia de que se está avanzando en San Miguel de Allende. Pareciera que yo estoy aquí dando coba al presidente, pero la verdad es que no podemos nosotros decir que no pasan las cosas o tapárselo con un dedo, se está viendo el desarrollo. Y la verdad es que tenemos en este corredor turístico ciudades hermosas como Guanajuato Capital, como Dolores Hidalgo, bueno pues la que nos lleva y por mucho y va a la punta pues es San Miguel de Allende, nombrado en este año ciudad cultural y por mucho. ¿Y cómo le fue en este año a San Miguel de Allende, Luis Alberto Platican? La verdad es que vamos muy bien en el tema cultural, ha sido una experiencia formidable ser capital americana de la cultura, nos ha dado además también una muy buena promoción turística, pero ha sido un año en donde hemos podido llevar cultura a la zona rural y cultura de calidad con eventos de primer mundo gratuitos para nuestra gente. Somos un municipio, diría yo, bien administrado. Hace algunas semanas pagamos el 100% de la deuda que se venía rastreando desde el 2010, recaudamos un 44% de lo que gastamos, el estado de Guanajuato tiene un 8% de recursos propios, municipios como algunos que no quiero mencionar, pues con trabajos llegan al 8, al 10, al 12%, nosotros estamos en el 44% y eso es lo que nos permite hacer muchas de las cosas que estamos haciendo en infraestructura, en educación, en cultura, en deporte, en fin. Hemos tenido la suficiencia económica para no tener que andarle pidiendo chichi a nadie. Interesante esto, muy muy interesante y la verdad nos da mucho gusto y nos entusiasma que las cosas caminen bien para San Miguel de Allende, un destino turístico por excelencia y un destino que nos trae a nosotros a pensar que las cosas son posibles, Luis Alberto, que se puede y que simple y sencillamente pues la fórmula está dada, la confianza, vuelvo al mismo punto, la gente hoy confía en su gobierno, nosotros venimos de experiencias terribles aquí en San Miguel de Allende y lo digo de una manera muy particular personalmente, hoy las cosas van dando este giro, este giro favorable para una sociedad que se siente incluida y para una sociedad que pues como buen estadista viendo salud, educación y pues un buen futuro en cuestión de atracción de inversiones, creo que va no solamente a cerrar tan bien en el trienio sino que bueno pues hay proyección para futuro. Yo creo que vamos bien, si ha sido un año de mucha planeación, le hemos apostado a la planeación como instrumento y como herramienta para el desarrollo, en los próximos días el ayuntamiento estará aprobando su plan de ordenamiento 2040 en donde hicimos un trabajo de muchos meses de estudio en donde tuvimos la oportunidad de que el ayuntamiento de Bilbao o el de Medellín nos dieran asesorías, puntos de vista de cómo hacer que la ciudad crezca con una manera ordenada, con desarrollo social para la seguridad y la prosperidad. Entonces la verdad es que todo este tiempo que le hemos dedicado a la planeación pues ahora van a empezar a tener frutos porque vienen pues ya algunas obras muy importantes y también algunas inversiones privadas muy importantes que van a generar desarrollo económico y vida digna para los sanmiguelenses. Es interesante porque bueno pues el catalizador de cualquier sociedad es el desarrollo de cualquier sociedad en donde tengamos proveniente de cualquier medio social un futuro bueno para los sanmiguelenses, que la gente de las comunidades se quede a trabajar en San Miguel, que le vaya bien aquí en San Miguel, que haya proyección y no tengan que irse a otro lado o no tengan que estar migrando siempre para conseguir mejores estadías de economía, de vida en otros lugares, que la gente se sienta que esta es su tierra y que le pertenece y que como ese espíritu de pertenencia, perdón como lo voy a decir, pero pues que se pertenecen aquí, ¿no? Sí y fíjate, si nosotros contabilizamos el número de casas que tienen los tres Infonavits del municipio, estamos hablando de menos de 1.500 y nosotros vamos a arrancar en los próximos días un proyecto que se llama Ciudades Unesco, son 3.100 viviendas para personas que aquí viven y que aquí trabajan, con un subsidio de 110 mil pesos del ayuntamiento a través de subsidiar el 90% del valor de la tierra para que pueda ser accesible para ese sanmiguelense que hoy no tiene una vivienda, pero que además está ganando más de 2.5 salarios mínimos. Esas son oportunidades para que la gente siga disfrutando su ciudad, se la raje en y por su ciudad y que no tengan la necesidad de ir a otra tierra o a otro país en busca de las oportunidades que no se le generaron aquí, porque aquí las estamos generando todos juntos. Muy bien. Presidente, pues muchas gracias por la oportunidad, gracias por platicarnos sobre este primer informe que habrá todavía muchas, muchas más cosas que se nos fueron ahorita, pero bueno, pues se trata precisamente de que en esta breve entrevista tengamos bien claro, bien cierto, todos los sanmiguelenses, toda la gente del estado de Guanajuato que está viéndonos a través de estas cámaras. Es cierto que, vuelvo al punto, cuando se quiere se puede. Cuando se quiere se puede, falta mucho por hacer, pero lo que no nos faltan son ganas de que a San Miguel le vaya muchísimo, pero muchísimo mejor y eso es como se construye el San Miguel de la gente. Así es. Interesante esto y bien solamente para concluir y volver al mismo punto, al punto de inicio. Estamos hablando de la gente que debe de confiar y digo debe porque estamos necesitados en este momento de que las cosas buenas sucedan, de que se está viendo, de que no estamos solamente sobre promesas y de que aquí en San Miguel están ocurriendo cosas interesantísimas, fuera de marco, o sea, es sui generis de lo que ocurre en el estado y en el país. Entonces, bueno, habrá mucha gente que simplemente por situaciones muy particulares, por sus intereses propios, se opongan a todo. He entendido esto como que estamos en un país de libertades y cada quien tiene la oportunidad, bendita oportunidad de expresarse, y aquí se ha visto que se respeta la libertad de expresarse, pero también de atender a las necesidades de las mayorías. Y yo quisiera pedirle al señor presidente municipal, sin cuestionarle, simple y sencillamente, atendiendo a todas las voces que para atrás ni para ganar vuelo, presidente, porque he entendido que sí hay gente que tendrá sus motivos y sus razones muy particulares y muy personales, pero de tener el avance de mucha más gente, de todos los que confiamos en un mejor futuro para San Miguel de Allende, por seis u ocho personas no se pueda detener el paso, el crecimiento de una ciudad que merece un mejor futuro. Y no nos vamos a detener, ni de chiste, estamos comprometidos con la ciudad, con el desarrollo, queremos que a las familias de San Miguel de Allende les vaya mejor, y muchas veces es gente que ni siquiera es de aquí de San Miguel de Allende, entonces ni siquiera nos conocen, ni conocen nuestra historia, ni lo que hemos hecho, y nosotros seguimos fieles a ese ejemplo que el generalísimo Ignacio Allende nos dio, de trabajar unidos, de trabajar en orden, de no bajar nunca la guardia, de no dejarnos vencer y de siempre, siempre, siempre ir hacia adelante. Pues aquí lo tiene. Aquí tiene usted al presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Luis Alberto Villarreal, que el día de hoy nos ha dado aquí la posibilidad de platicar antes de lo que es su primer informe de gobierno. Gracias por la oportunidad, estamos pendientes. Gracias nuevamente.